Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le fue ese viaje? Yo me enteré por las redes sociales y le dan a uno la oportunidad de inscribirse y de ahí que se hace realidad nuestro sueño de poder sacar estas empresas adelante. La gran satisfacción que me ha dado es poder hacer esos videos maravillosos, la ubicación de la luz, cómo bajar programas, además que viene con videos, con fichas técnicas, viene con una cantidad de oportunidades porque así sea la edad que tengo yo, fui capaz y he sido capaz de igualarme a la juventud, es un sistema súper. Nos hemos inventado una cantidad de cosas que verdaderamente le gusta a la gente y sí, nos han llegado clientes nuevos sobre todo. Gracias. A la orden. ¿Usted es del café de la nona? Sí, señor. De Toledo, ¿no? Sí, señor. En estos momentos de la pandemia no nos sentimos solos, yo estuve ocupada, ocupada, ocupada aprendiendo. Estamos muy agradecidos con el programa del Ministerio de Vende Digital. ¡Gracias! 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 Amén.